Se encuentra el aire con el agua cero Se tiñe el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en te quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta al río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro creo No hay alegría sin un buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al nido En el sedero que me da al cielo En medio de tormentas y aguas severos Me debilito y siento que me rindo Eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro creo Soy un poeta trovador que va por el sendero Soñando con un día encontrarme con mi dueño Aunque no soy perfecto no me rindo, no te niego Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro como perra que no encuentro lo que sé Tu amistad me hace bien Es un tesoro si lo siento Eres parte de mis sueños, no te invito Tu amistad me hace bien Como aire en el verano, como abrigo en el inverno Tu amistad me hace bien Aunque a veces no fallemos la amistad No dejaremos, volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien 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 Tu amistad me hace bien